Te abrí mi corazón, pero tú me engañaste Humildemente Somos Estilo, estilo ¡Coñita! O sea que... ¡Aaah! O sea, soy poco hombre, maldito amor traicionero Ilusiones, corazones, con tu carita engañosa Te quise mucho, no lo niego, hasta creí morir por tu amor Te quise mucho, no lo niego, hasta creí morir por tu amor Ay, vidita, ay, lástima que todo se paga Ay, vidita, ay, lástima, todo estás pagando Llegamos para que lo sientas Tu esencia musical provincial Con mucho cariño Y, vidita, ay, lástima que todo se paga 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 Y, vidita, ay, lástima, todo estás pagando Te quise mucho, no lo niego, hasta creí morir por tu amor Te quise mucho, no lo niego, hasta creí morir por tu amor Ay, vidita, ay, lástima que todo se paga Ay, vidita, ay, lástima, todo estás pagando Seguimos adelante Corporaciones Humanes En toda Bolivia Bolivia Nos espera la gente linda de Villa San Juan Anteoma Y toda el Univay Cuidado Canción Gracias.